Ella merece un techo de oro Yo soy Yola Madre mía Yo soy Yolanda La que siempre anda Muy buena familia Nosotros somos Inerea Como los oídos de Cynos y Romantic Y como ya sabréis estamos por aquí por Oaxaca Disfrutando de su gastronomía Su paisaje y todo Todas las aventuras que hemos hecho Hasta su calor también estamos aprovechando Sí porque os habéis quemado Nos hemos quemado familia Llevamos rojo vivo No pasa nada Mucha crema Pero valió la pena La verdad que sí Hierva Hierve el agua Hierve el agua Vale la pena Sí Y hoy toca una buena risoterapia Así que dentro videito Vamos a verlo Quiero estirme arreo Sí Sí Venga A ver ¡Hoy va! Oye amigo Disculpa ¿Sabes dónde está el B101? Me ha matado Me recuerda a alguien Gracias Gracias No ¿Eh? Piensa un poco No Vale No Jope cariño Es que Sigo sin pillarlo No Dejalo No lo pillo Soy cortito Perdón Me está atreendo mil pesos Y yo el día 31 de marzo se los voy a entregar ¿Eres lo que me trajo? Un tío del norte Me quedan Me quedan poquitos grandes No ¿Sabes yo cuando me pongo los zapatos de Chris? Uy Pensaba que ¿Qué ha pasado? Lo tiraba afuera Es que está volteado chinga Estoy bien guapo Por ese motivo Estamos de cama hasta que el pío ¿A dónde está? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿No? ¿Tú cómo sentías? Sí ¿Qué ha pasado? ¡Lieve a la noche! ¿Qué ha pasado? No ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Madre mía, que dros Algún atraco está planeando Si Ve nomás a la que no ha contestado a los mensajes Le responde a la historia No, vamos a salir a algo No, tampoco, está muy feo el cholo es Olé, como no jugandarte Ese serías tú Que pedo con los locales de mi colonia O sea, no es por sacar la garra Pero ve wey, o sea Dulcería de dulces Y agua mojada Agua seca Si va a haber piñata Vale A la próxima Si nos invitan a una posada Hay que hacerla Hay que llevarnos una camiseta hiper mega gigante Porque eso lo tengo que hacer A ver, lo podemos hacer de broma Pero luego lo repartimos Y ese chetito Borranle ya ¡Hostia! ¿Qué vas a tener? Seguro que va a tener los calzones No voy a tener nada Me cae y arretemos las chiquillas Y el trapeador ¡Qué pez! ¡Es mini! ¡Es mini! ¡Esta bebé! No hasta puse tu foto ¡Ah, chiquito! La de tu hermano al vestado ¡Todos por igual! ¡Me ha matado! Mala suerte Del viento que hace aquí en Zacatecas Vine a la Guadalajara a comprar Y se me voló mi billete Ahí va el güey No se quiere salir Cuando la receta decía media taza Ahí va Me acaba de matar Pero mi morrido quiere jugar Pero no trajo feria No trajo dinero No trajo dinero Así que no voy a poder jugar Dale güey Me va 100 gramos de queso vadita 100 gramos de queso vadita Que no lo tiene en Carlos Güey Hace rato estaba lavando esta madre Lo tallé como 40 veces Pensando que esa madre Era un pedazo de cilantro Y ahorita Es un pinche sapo Yo lo dejé y dije Nah, pues sepa la madre Que es un puto sapo Y no traía mis lentes No mames Pidió mi hijo que quería un switch Pues ya se lo conseguimos Se lo merece Regalito El día de enamor y la amistad Mami Un poco probado Pero está muy divertido ¿Qué está haciendo? Rápido, den eso Oigan, qué grosería es esa De que estoy dando la clase Y estás Estás así O sea, qué gracia tiene Ponerse la regla Se nota que no cocina Eso parece mierda Sí, puede que no pueda cocinar Pero tú No puedes hacer esto ¿Te fijas lo que estoy haciendo? Un triángulo con una mano Y una línea con la otra Mientras hablo Sin descoordinarme A ver, ¿cómo haces? ¿Te fijas lo que estoy haciendo? Un triángulo con una mano Y una línea con la otra Mientras hablo Sin descoordinarme No me debes Pero la otra Te dije del triángulo Es imposible, güey Sí, claro Prefiero no hacer la cocina Inténtalo, no te vas a hacer Lo sabemos Tú no puedes hacer eso No, la verdad Compré estos platos Estos platos de Norreda Porque se me hicieron bonitos Por los diseños de Azteca Y la chingada Y gira Se los estoy enseñando a mi viejo Y me dice ¿Cuál Azteca? Si son de Transformers Parecen No sabe que tiene abierta la puerta Y no Pupi, ven Ven, Pupi Ven, está abierto, Pupi Pupi Pupi, mira Pupi no tiene inteligencia Está abierto Pupi, hijo mío A ver cuántas Mira A ver A ver Cuando el electricista de la casa se vayan a dejar mis eléctricos ¿Nuestro coche? ¿Eh? Yo volé, muchachos Es mi golfito México no domina el mundo Porque Mira, familia Yo conmigo Que tiene mi edad Me fui una vez al centro comercial con mis amigas ¿Qué pasa? Que era un poco como el señor Potato Se iba desmontando por ahí Y una vez A mí me iba bien Sí, iba bien Sí, sí, sí Y una vez iba con mis amigas del centro comercial Y de repente Estaba como la puerta un poco Más cerrada, ¿vale? Y como estábamos paradas Para entrar a una rotonda Pues abrí la puerta Y la cerré con tantas ¿Qué te quedaste con? Que me quedé con la puerta en la mano Se despegó toda la puerta Pero bueno, pasa nada ¿No quieres? ¿Le quieres bajar el vidrio? Toma ¿Por qué me salió el invento de mí? ¿Unos 50 pesos, no? No, que justo ¿De qué? Oye, Pepe, ¿de qué está relleno eso? ¿De qué? ¿De qué? Claro, por el qué Ay, mi la vida A la naturaleza No se le exige Se le exige a los presidentes No es posible que personas pobres Sigan pasando por estas situaciones Tan lamentables A esta señora se le volaron sus láminas Se le voló su techo Se me voló el sombrero Pero ahora Ahora yo volaré por ella Yo soy el ángel De la esperanza Y yo le daré su techo a esta señora No de láminas No de agave No de ladrillo Yo le daré Un techo de oro Porque se lo merece Aunque tenga su piel color lodo Ella merece un techo de oro Yo soy Yola Madre mía La que te apoya Yo soy Yolanda La que siempre anda Ay, 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 Yolanda Ay, ay, Yolanda Ay, holanda Ay, holanda Yolanda Ay, holanda Se divorció antes de que a ti A saber ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué ha pasado ahí? Ay, holanda Que te venden dos botellitas ¿Una y una? Pues sí Y una a mí, ¿para qué anda batallando? ¿Cómo están, tío? Están buenas ¿Está buena? Está buena esa, para echarle las sabritas que venden Los tostitos ¿Cómo te cae el suje de salchicha? No hombre, mi hija, salchicha, ni me lo miente El suje de salchicha El rey a mi, no me lo miente, el suje de salchicha Cabrona Mi hija, salchicha, ni me lo miente El suje de salchicha El rey a mi, no me lo miente, el suje de salchicha Ay El de la chica Es que Estaba en la mano escondida ¿Has pillado? No Mira lo que os pasó Me pasó a cambio Buenos días ¿Tienes gatos o qué? No me gustan Por eso te ando a rimar ¿Qué chingos? ¿Qué chingos seré este? Güey, pues si Me estoy riendo ya Estaba retratado Ay chingos, estaba hablando igual a mí Ay chingos, me agarro ¿Qué chingos? ¿Qué haces? Nunca habrá visto Nunca se habrá visto Míralo ¿No? Que ve donde sufre y ve la fuerza de fin Ustedes podrán creer que estoy corriendo a las 6 de la mañana Pero realmente voy por una concha Hace calor donde vives El gato Hola ¿Están cerrados? Ojalá sea un gato Ay qué bonita se ve con mi carita ñoscada Toda preciosa, tan perfecta mi bebé Súbase Ya nos vamos Ay pero qué bonita Preciosa Pinche chingadera Con patas, cabeza, cambra Yo estoy bien harto ¿Qué voy a hacer yo? No me gusta Está bien Un día todo me la apaga Ay qué hermosa mujer A ver hija ¿Por qué te estresas tanto? Si el arroz ya es blanco Cuando vaya a Las Vegas Pueden apagar las pinches luces a las 10 Porque no van a dejar dormir Gracias Cuidado con quebrarme la tapa del baño Priscila por favor Uy ¿A qué le da? Pero No vas a confundirte de foco Má Ay no apague aquí verá Apague Prende, no seas miedosa Este es el colmo Como para andar agarrando uber en la madrugada No son miedosas pero para un simple foco Es que Hasta que ya sirvió de algo Pero te puede pegar un calambre Bendito botiquín Ay pobrecito Oh coño Ahora lo he pillado Ahora lo he pillado Lo he pillado Jorobar Notre Dame Como le ha picado algo Pues claro Lo he pillado luego Digo Qué bueno botiquín Buenos días Cuenta Yo estoy bien frentona Por favor Pero bueno Lo que me da coraje es A mí nadie me dice nada Bueno y estamos en cambios políticas Acuérdense Aquí puede estar su partido Buenas tardes Vengo a Privada Palencia 543 Si de Didi Oye ya ando para allá Porque No Tengo el que yo callo Ya no Que rollo No lo bueno que vengo acá arriba No Pues Yo no podría estar ciega Se puso nervioso también No Buenas Chinga que pego con esa Con ese poli Ah chinga Buenas tardes Aquí Eso nos pasa una vez No es que recuerda A unas tiendas de España ¿Vale? Si Que siempre te siguen A los pasares Si Siempre te siguen Siempre están detrás tuya Si mirando a ver Aunque luego vaya a estar por un boli Pues si están ahí Mirándote todo el rato Si Muy bien eh Literal Que te has partido más chulas Total Es que Literal ¿Se va a comprar un premio? ¡Oh! ¡Un clavo! ¿Mereces el modo mexicano? ¿Se agarra? Se agarra Oh no ¡Tómala! Puebla aquí Y calcular Para pasar ¡Eso es esto! ¡Cuidado! ¡Eso es esto! ¡Oh qué bien! ¡Oh no! Solo te aviso Que se te están acumulando Los tiktoks Y quiero un resumen De una cuartilla y media De cada tiktok Que te he mandado Esa soy yo Sí Título Subtítulo Y que me contestes a todos ¿Qué es lo que piensas del tiktok? Y ¿Qué aprendizaje te dejó? Mira Tiktok Si lo consumes un poco Vale Pero Estar todo el día Está mal ¿Vale? Es malo Pero sí que es verdad Que nosotros Bueno yo En pandemia Y luego Los quemamos Igual Sin exageraros Mi amiga Bueno Mis amigas y yo Nos pasábamos como 20 tiktoks al día Sí Bueno Al rato Y Sí Sí ¡Pam! No A mí me ha gustado mucho Muy bien también Me ha gustado más este En verdad Que a veces Es más dinámico Para ir cambiando Sí Para ir cambiando Y mucha gente me ha dicho Que cambiáramos Que probamos más humor Sí Y este me gusta mucho La verdad Y si vosotros también Os lo habéis pasado bien Y os ha gustado mucho Darle un buen like Suscribanse Y dejen algo bonito Por los comentarios Nos vemos muy pronto Chao Chau 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 ¡Gracias!